un tiburón ahí bueno pero se acaba los milicianos ahora vienen las motos las motos dos motos y no verás cómo no cogen las motos a que cogen un coche uno de cada uno no lo veo junto ahora y de vivir viviendo la motillo están escapando No sale mal Ojo, 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 que aquí nos la damos Por favor, no me voy a dar el sueño de este hit, eh Me la damos entre los dos, una de dos ¡Buy, rápido, vas! Me acostumbre ¡ me van a matar! Apúrate, apúrate Por ahí Por fin ha fallado Ha fallado Va detrás del coche Va detrás del coche, tío Dale gatillo ahí Tío, a ver, es que parece que tenemos ahí Un caja imperial detrás Disparado todo el rato No pasamos esto Joder, tío ¿Qué hace? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué esa secuencia? Madre mía, desame, tío ¡Wow! ¡Hostia! ¡Se han caído! ¡Estoy comiendo a la palmera! ¡Estoy comiendo a la palmera! ¿Quién me pone frenado? ¿Quién va a frenar aquí? ¿Quién va a frenar? ¿Qué es eso? ¡Joder! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! ¡No! ¡Se ha quedado la moto ahí enganchada! ¡Sí, que están disparando! ¡Mortero! ¡Como no! ¡Mierda, tío! ¡Joder, la moto! ¡Tío, va de mierda la moto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Saca vida, tío! ¡Eso es más largo que la caroa! ¡Wow! ¡Qué explosión! ¡Qué crees, shit! ¡Están matados! ¡Ya lo debo! ¡Sube, que te llevo! ¡Hostia! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Vamos a verlo! Emily, Emily έme otra persona en tiempo de callar el arma Wina właśnie to where we are Wayne esta ronada Ewita a la persona ¡Que pasa conmigo! ¡Que salta!? ¡Ah, no! ¿Pero dónde vas? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué hacías? Hay que durar el pecho ¿Qué hacías, tío? Venga, dale Hay que durar el pecho ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Rebota con la mierda del avión! ¡Venga! ¡Qué dolor! ¡Nor de espalda, tío! ¿Qué le pasaba? ¡Salía rebotado! ¡No! ¡Sí, estoy bien! ¡Hey! ¡Emily! ¡Muy bien de volar! ¡Vencent, vas a pagarme triple por esto! ¡Lo tengo! ¡Vencent! ¡Vencent! ¡No te vas a escuchar esto! ¡Nor de espalda! ¡Muy gracias! ¡Tío, qué hace! ¡No te sientes! Creo que voy a escribir esa letra a Carole. Es una gran idea. Hey, Emily. ¿Tienes una carta y papel? Espera, ¿no? ¿Por qué no? Es una larga camino a casa. ¿Tienes algo mejor para hacer? No realmente. Bien, entonces. ¡Claro! ¿Qué? ¿Qué se está haciendo? Nosotros deberíamos acercarnos en diez minutos. ¿Dale? ¿Qué leo está haciendo? ¿Date a dormir? ¿Ahora su tiempo para despertar? ¿Los pillan, eh? Lo sabes, ¿no? ¿Estás bien, Vincent? Sí ¿Estás seguro? Sí, estoy bien Leo, ¿qué? Yo... Sí, ¿estás ahí? Sí Seguro, verás tú No, ¿de verdad? Dije de broma, ¿eh? No, 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 no... ¿Nos he entregado la tía esta? Qué desgracia Hay que empezar al principio ahora Todos, ¡está abajo! No vas a dotar este hombre Ahí vas, buen trabajo, Vincent ¡Hostia! ¿Eras poli? No fastidies ¡Oh! ¡Traidor! Qué traidor... Lo mejor de verdad se lo cargó el... El... El Leo ¿No? A lo mejor se lo cargó de verdad el Leo No sé Quieras poli, tío Por eso te metiste ahí conmigo ahí a ayudarme y todo ¿Vale? ¿Vale? Cuídos ahí, ¿cuál? ¿Vale? No puedo confiarme ni a nadie, mi amigo ¡No confiarme! ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí, seguro de que sí Ahí vas ¿Vale? 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 Y ese es el hermano O no, o sea, la gente, independientemente O sea, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente ¿What are you, deaf? You think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on the street corner? What, are you stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, si quieres que el Harvey y el Black Orlov, esta es la única manera. Solo me meto en un cello al lado de él. No, eres tan cerca de esto, Vincent. Te lo mejor sentiste. Gary fue mi hermano, mi sangre y sangre, y él está muerto por mí. Yo le metí en esa situación. Necesito hacer esto, y tú lo sabes. Solo hazlo, James. ¿Qué va la gente, tío? Sabía que no era el culpable. ¡Eh, tío! ¡Uy, uy! ¿Qué hago? ¡Ya, ya! Pero no, que se le ha dado la vuelta entero. ¡No, ché! ¡Para fácil! ¡Ya está terminado! ¡Para fácil, Leo! ¡Suscríbete! ¡Mala gente! ¡No tienes que hacer esto! ¡Tienes que pagar por esto! ¡Suscríbete al auto! ¡Vá! ¡Suscríbete al auto! ¡Lio, por favor! ¡Esto es malo! ¡Lo entiendo que estás conmigo! ¡Muy chapulera de todo! ¿Okey? ¡Suscríbete, Vincent! ¡No tienes nada que decirme! ¡No eres nada que a mí! ¡Lo disculpe por todo! ¡Para cerraba el auto! ¡Ahora, ¿te ves? ¡Lo disculpe, ¿verdad? No puedo creer en ti, tú maldito. ¡Está terminado! Voy a ver tus fuerzas de liberación después de ti. No hay manera de salir de esto. Te juro, Vincent. Unas palabras más y pondré un balón justo en tu cabeza. ¡Cállate! No, me escapo de aquí. Nadie es muy buena. ¡No! ¡Esto no! Mira que eres malo. Esperanza para que te largues. Mira que eres malo, eh. Hostia que tío, macho. ¡Hola, Emily! Esta es una traicionera también, eh. ¡Cállate! ¡No! ¡Dale gas! ¡Dale gas! ¡Dale gas! ¡Golco! No dispáres, eh. Te he hecho helicóptero, eh. ¡No! Esto que es muy feo. Esto es muy feo. Hemos hecho muchas cosas juntos. ¡No, dispáres, cabrón! ¡No, hombre no! ¡Esto está muy feo! ¡Estoy fallando muy mal! ¡Tira, tira! Tira, 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 tira No, porque llegas a un sitio Coño, no, ¿qué hace el muñeco? No quiero disparar ¡Criminal! ¡No me hagas aquí la cobra! Mira, me están haciendo Me estoy paleando aquí en el alicorte Que te vas a dar Que de ahí no sales ¡Joder, el helicóptero está bien! Se pone encima, tío Ni jaypong, tío, ni jaypong Ni jaypong sale de esta Ni jaypong ¡Ay, de frecuencia! ¡Oh, secuencia! Espérate que ni sube ¡Pero se me está dando, tío! No vale, pero vale Claro, en el aire Cámara lenta encima, me lo pones mejor Al motor, le he dado al motor Te va echando humo Tengo que parar, de verdad No sé, no sé, no sé No sé cómo va Tú tendrías que hacer tu función No, haz tu función Sí, claro Pero mira cómo te vas Bueno La verdad que Como acierto Lo dejamos tú ¿Ves? ¡Ah! Bueno, obilones Me has matado, me has matado De lo sepas, eh Me has matado El que ha de tu conciencia Yo quería solo jugar con mi hijo a la pelota No fastidies La Emily esta que ve todo Sí, menos malo que quiere dejarme salir, eh A ver una pelea entre los dos, ya verás Te vas a bajar Sí, como sea la X Como sea un pulso, estamos listos Oh, a ver qué mala hostia tenías, tío Y además que sabes que soy inocente Que no lo entiendo yo Si te ha confesado el otro, ¿qué es esto? Además, el Vincent tampoco le ha preguntado a Harvey Si le ha matado al hermano y nada A esta me la cargo yo ahora Yo por tu niño Y encima, al del teatro lo mataste tú, no lo maté yo Qué fuerte, tío, qué traición Te lo he hecho Bueno, te tengo ganas, eh Te tengo ganas ¡Hostia! Te tengo ganas, ve pa' acá ¡Vaya! ¡Oh, qué feo es esto, tío! ¡No vale! Te está viendo mi pantalla No, esto tiene mucha gracia Mundo Yo me cuento en dónde está escondiendo ¡Ahí estás, chica, chica! Estos cristales son blindados, ¿no? Sí, se merece porque me ha hecho El efecto no ha estado muy bien hecho Buah, te he hecho pupita, te he hecho pupita No, ahí, ahí, mátalo, remátalo No, vale Hombre, te tenía fundido, ya, está No me mola Sí, cúbrete, cúbrete, a ver con qué te das ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estás fundido ya, tío? Venga Te voy a dar el consejo de la carta ¿Qué te voy a hacer? No soy como tú Yo no me lo pienso, ¿eh? No, 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 no Nos volvemos los dos Tienen más vidas que un gato, tío No sé dónde lo han dejado, ya En tos alto, tanta cosa Lo han dejado He visto un gato por ahí Pupita ¿Qué? ¿Ha hecho a las manos o qué? ¿Te estás dejando o qué? Es que no me mola Es que no me mola que gane este Es que me mola que gane el otro No estoy en mi sangre Porque este sabe lo que es Podría haber dejado que tuviese Ojo, esto se va a decidir aquí A los puñes A los botones A los puñes que está ahí Me ven, ¿verdad? Bueno Va a dar igual Va a dar igual La vida Claro, es que esto No, esto es vergonzoso No, esto es vergonzoso No quiero saber nada Venga, me quita el chaleco ¿Para qué? El arma es... Dime, dime, dime Me pegas tú Vale, dale, dale Los riñones Traidor Por razón no te habla la mujer Me se le habla No tienes vida Ahí, ahí Muerte Te voy a tirar ahí abajo Un Column te voy a hacer ¡No! ¡Brotégete! ¡Brotégete! ¡No, hombre, no! Hay mujer ahí Buen hombre Venga, por Alex Hay que darte Toma, ahí Este es un moñaz, hombre Empatado Me vas a dar, hala Hala, hala, hala Mira, tío Yo en la que se hallaron El coche este Pobre niña Tío, un toque Te doy un toque ahora ¡Ses! Y la bombona al lado ¡Hala, corre! No, no, a correr No, no, a correr A correr ¡No, hombre! Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, mi senador Corre ¿Qué me...? Están muertos Claro, la salud La salud Cuenta ¡No, hombre, me perdió ¿No está todo o qué? ¿Qué está el muñeco? Oh sí ayer para dar la venta y todo el pecado en el toque al barrio en alaska la montaña una bombona y no, que las explotas son rojas a normativa, ¿no? eso es de primero, de gaming el ray tracing hay ahí, ¿eh? me metí en un carrito por ti y tendré a la mano y todo, verás la carta me la paso con el culo, ¿eh? me digo que le voy a pasar la carta me la cojo sí, también la va a dar, no la va a leer tu mujer está arreglado, pero voy a dar la carta tonto el culo mejor que te corta con la carta, ¿eh? no voy a cogerla no, 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 no estoy pulsando nada no, no, yo no te cojo la carta, tío, ahí se queda ahí te la quedas ¿me tengo que dar? ¿me tengo que dar? te desangras, te desangras antes no, te voy a coger la carta mira, mira venga, venga venga, venga, venga ya, ya, suelta suelta la carta, suelta la carta ya la mirada aquí es que es tonto, tío, yo no sé por qué ha hecho esto ¿pues eso me salvaste el paracaídas? pues sí ¿pues eso tontería me salvaste el paracaídas? claro, porque ya sabía dónde estaba el otro ya podía haber ido ¿has usado para eso? que feo toma ya a ver si tan ancho me voy voy a Panamá se me deja la barrilla no voy a batear con el niño a ensayar y voy a entregar la carta las puertas que se abren para afuera, tío no entiendo a darle los morros al que están llorando carol 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 Por tanto. Vámonos. Ahí se la ha buscado. ¿Habrá el otro final? Es decir, que ganes tú, ¿no? Ahora hay que verlo, eso. Este es el final, bueno. Espérate. 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 ¡Ah! Tira en el pecho Coño, ¿están enterrando a las recién? ¿Y más recién la barra y todo? Joder, ¿no? Ah, te levantas Está guapo Aquí hay un pájaro Te han hecho un póster, ¿eh? Ponemos música Ojo, espérate, ¿eh? Que me la doy Que me la doy con el coche ahora Que me la doy con el coche ahora Es que eso de ir a México Y volver a Estados Unidos No tiene sentido Tengo dicho a la familia Te espero en México Muy guapo, ¿eh? Andá, lo hago no y nada Te he ponido conectado con Mille Es que no es rejugable El juego tampoco Solo es rejugable para ver la otra versión Pero ya está Chau Está bien La traición ¿O cuánto hemos durado? La traición Pues, te digo Yo te lo diré por los vídeos Pero creo que más de cinco horas Dos y media, dos y media Casi, cinco horas Ya se puede omitir Va, se ha omitido Lo jugaste a mí Claro Ah Ya está, ha pasado Le logro A ver, espérate A ver si pone continuar ¿Qué quieres ver? Sí, vamos A ver, como ¿Quieres decirlo? ¿De lo del puño? Sí Hay conflicto ¿Ves? Dale, dale, dale Confiado Confiado Ya lo pones ahí Confiado Sopa Ah, justo aquí No me muevo Y ya está Saldremos con Entera los dos ¿Qué? Ojo Empezó así Tengo menos vida yo Sí Anda ¿Y eso? No sé Sabe Es que raro, ¿no? Porque saben que hemos hecho lo de otro final Y dirán que veamos este Pero es que había el final Del otro No me ha gustado más el de este Que el del otro Ya verás ¿Te va a gustar más este? ¿Cuál que hemos visto? No No, que me gustaba más el del leo Claro, el del leo Es el bueno Es que yo Es que el pinche no sé yo por qué ha hecho eso Tenía que haber hecho como que Había tenido un accidente tú o algo Y ya está Que habías caído allí justo O a ver me tiran paracaídas en el avión Ya está Sí No se iban a enterar que no estaba yo en México Me hubiera quedado con la moto Pobre Alex Ahora no vas a dejar No voy a construir más coches con él Ya A que te ganó la carrera ahora Ahora veremos si depende de la salida A que sí Sí, sí Si no podías Y depende de la salud Oh, madre mía Si depende Si no puedo ni moverme Aaaaaah Me ha escuchado Aaaaaah Y me voy muriendo Me voy acercando Sí, es verdad No me dispare No se la es capaz Esto no lo haría Y claro, pues si no No sale nunca Lo vas a hacer, de verdad Qué fuerte, tío A ver Espérate que me levanto otra vez Y te mato otra vez En el mismo sitio Y la bombona Cuidado Aquí ya te voy a dar a quedarte Nada Hostia, qué triste, tío Esta sí que es triste ¿Qué quieres que te dé? Te da la mierda, hombre Te da la mierda De dar la mano Te quiero dar la mano Me ha pegado un tiro De dar la mano Judas En fin No existe No existe Imagínate que no se salva No entiendo Esto Es mucho más triste Esto Quédate Qué vas a contarles Hey Hi Can I come in? Sure Hi Hey Alex Where's Leo? Linda We need to talk Uh, Alex Why don't you go out And play some ball Okay You wanna play? Not right now, baby We need to talk All right It's about Leo Mucho mejor el otro final Esta música se la han currado más, tío Estoy emocionado Por el Leo Por el Leo ¿Eh? Tiene aquí él Sí Ha hecho No es capaz de decirle Le he matado yo Le veo un tiro en el pecho Lo siento Ya en la cárcel Cuando no le quería subir La sábana Veía algo raro Yo Y ahora vas a vivir con esa pena Te vaya a juego, ¿eh? Vaya girito, ¿eh? Vete Segunda parte No, chao No, chao La segunda parte El niño va a por ti ¿Mam? ¡Mam! Nunca supo batear ¿Qué? Hace que ni el funeral, yo No le va a dar ni la carta Este que va a sacar el divorcio de la puerta El carro te va a devolver ¿Ya no tienes llena de casa? ¿Ya no tienes llena de casa? Está contenta, ¿eh? La factura A ver las horas ¿Por favor? Just give me one more chance I named her Julie It's a beautiful name Yeah And she's got your eyes, too I'm sorry I know you are You want to come in? I'd love to No voy a poder vivir con esa pena Éramos compañeros Éramos hermanos Éramos camaradas Vaya rollo Mucho mejor el otro ¿Te das cuenta que se está llevando 5 horas a un traidor? El otro final era más Mira aquí, tirado Mira, qué pena Es más real Ya el niño ni quiere ni ver Ni ir a verme Mira Mira Alex ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?